A Karina, a la espionía general de Bolivia, la verdad que en el año es un acto que realizamos, recién charlábamos de la felicidad que nos da poder volver a encontrarnos con vecinos del distrito que al día de hoy se les va a tomar la firma para contar con su escritura o se va a hacer la entrega de la escritura que ya hemos tomado firmas. En lo que va del año, si mal no recuerdo, creo que con este año van a ser 60 firmas que se van a tomar y la entrega de 170 escrituras. Siempre en este tipo de educación, yo más alto lo mismo, que creo que la función pública tiene momentos gratos, son tan gratos, pero dos de los momentos más altos que tiene la función es cuando se le puede llevar al vecino la felicidad de entregarle la llave de su casa, pero construyó las cosas cuando también se le puede dar la posibilidad de tener la escritura. Porque creo que ese es el momento donde ya la sienten como propia definitivamente, donde saben que tienen su techo propio y también saben que dará para sus hijos, sus nietos en el futuro. Y creo que este trabajo que venimos haciendo con la teoría general desde hace muchos años, la verdad que nuestro distrito ha dado excelentes resultados. Fue en la época de Horacio, recuerdo un llanero, en esta forma de trabajar con la escribería y uno ve que hoy se ha publicado a toda la provincia, porque sabemos con los ríos que hace la escribería en cada una o cada uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires, y lo vemos hoy, gracias a los medios de comunicación, que están presentes en varios años, todas las semanas, y la verdad que eso es una alegría que nosotros estuvimos recibiendo hace muchos años, pero está bueno que eso también se repita a todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires, porque creo que, bueno, es en definitiva para que entramos a la función pública nuestro objetivo.